A ver Toño, que onda Mi sueño se ha hecho realidad Mira Toño lo que esta de este lado Toda tu sierra Aquí esta nuevamente Mi niño y el desierto Puta Así se hace señores Justo a tiempo 3000 metros Llegamos a las 12 con 55 minutos Vamos por el picacho señores Estamos en medio de las dos puntas Subimos por la Ahora si que por honor Que el honor merece Subimos parte del escudo Pero la cañada se llama Las 3 R Las 3 R Venga Ya esta Vámonos arriba Todavía falta llegar al picar Ya esta